Tema que dice así La noche de septiembre cuando te conocí Bailamos en la fiesta y luego ven y te lanzaré Quisiera que no olvidarte y regrese también La noche de septiembre con llanto de amor Quisiera que no olvidarte y regrese también La noche de septiembre con llanto de amor Hoy ya pasé un año que yo te conocí Hoy ya pasé un año y no puedo, no te puedo olvidar Quisiera que no olvidarte y regrese también La noche de septiembre con llanto de amor Hoy ya pasé un año y no olvidarte y regrese también La noche de septiembre con llanto de amor La noche de septiembre con llanto de amor Y si tú no olvidarte y regrese también La noche de septiembre con llanto de amor Con llanto de septiembre con llanto de amor La noche de septiembre con llanto de amor La noche de septiembre con llanto de amor